Tepeyanco es otro gran inmueble histórico en el que el INAH ha realizado trabajos de restauración muy impresionantes, como la reconstitución de molduras, pintura, baño de oro, reintegración de colores originales, comentó el director del Centro INAH Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera. ¿Qué le digo en Tepeyanco? Que fue, para mí, creo que la mayor herejía de los sismos, porque el estado de afectación que tenía la cúpula y el peso de la linternilla obligó a los trabajadores a retirar la linternilla para evitar mayor deterioro y reestructurar la cúpula. Ya quedó totalmente restituida la linternilla y pues es una maravilla. En Tepeyanco se restituyó también la vida útil, tanto del atrio como de la capilla abierta, esta última con pintura mural al fresco. El atrio y la capilla estaba un poco como botega, en fin, y el atrio cerrado. Ya hemos acordado con nuestro custodio, tenemos un solo custodio ahí, y con la presencia municipal para que sea un espacio abierto, por lo menos de tránsito. Al final, el patrimonio es de las comunidades y es para que lo disfruten las comunidades. El arte sacro de la iglesia se restaura al par que se realizan los trabajos de infraestructura del inmueble. Continúa de la Rosa Herrera. En Tepeyanco, por ejemplo, están resguardados. Hay incluso el proyecto de hacer un pequeño museo de arte religioso. Ya está el local y la obra está íntegra y completa. Cuando se entreguen todos los inmuebles, estará concluido también lo que es restauración de arte sacro. Finalmente, el director del Centro INAT Tlaxcala informó que se actualizaron los catálogos de monumentos históricos. Actualizamos hace año y medio con monumentos históricos, el catálogo de monumentos históricos de Tlaxcala, de Tlaxco y Guamantla, que es un instrumento de investigación y de consulta, en donde está la ficha de cada inmueble con sus características históricas, sus tipologías, en fin. De igual forma, se recuperó el catálogo de bienes culturales. El catálogo que se hizo, como por el 2006, 2007, de bienes culturales, es decir, de objetos, casi en su mayoría religiosos. Entonces, pues tenemos catálogo de monumentos históricos, catálogo de bienes culturales. Eso es lo que acabamos de recuperar, por una historia de archivos, etc. Pero ya está a disposición de, ¿cómo se llama?, sobre todo de los investigadores. Este 2023, Tlaxcala tendrá las 134 iglesias afectadas durante el sismo del 2017, restauradas en su totalidad. Con información de Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!